El guitarrista clásico Pablo Geria se presentará en San Antonio y Santo Domingo durante todos los fines de semana durante este mes de febrero. Las presentaciones contarán con un recorrido que tendrá como protagonista la música clásica y contará con algunos invitados como Santiago Peralta o Tito Guzmán, entre otros. Es este artista local que nos contó más de este evento. Mi interés de estos conciertos que siempre he hecho es acercar a la comunidad la guitarra clásica y al repertorio musical y que se conozca este quehacer, que muchas veces no se conoce tanto. Además, el músico oriundo de San Antonio no quiso dejar ajeno de los incendios que han dejado a más de mil familias sin un hogar. Es por esto que ha querido darle un toque solidario a esta primera presentación. Pablo aprovechará de recibir donaciones para los damnificados. Esta primera jornada que parte el día viernes 9 en el museo va a tener un tono distinto porque, bueno, hay un contexto que no podemos obviar que es el de los incendios en Valparaíso y en Viña del Mar. Entonces, hacer un llamado a la comunidad que va a asistir a este primer concierto, que si puede y tiene ganas de colaborar, lleve alimentos, ropa, utensilios de aseo, porque va a haber gente de la municipalidad que va a estar recogiendo cualquier ayuda. Un reencuentro con sus raíces musicales, donde presentará lo mejor de su repertorio musical en este verano 2024.